Bienvenidos a Cocinando con Wendy chicos, hoy día les traigo un ají de gallina o de pollo preparado de la forma tradicional peruana, sale deliciosa y acá les dejo la recetita. Para esta receta pueden usar simplemente 4 cucharadas de ají amarillo en pasta que lo venden envasado, pero para las personas que quieren usar el ají amarillo entero lo único que tienen que hacer es lavarlo, quitar las pepas y opcional hervirlos en un poco de agua por 10 minutos. Pasados los 10 minutos descarten el agua y si lo quieren volver a hervir hagan el mismo proceso. Hirviéndolo hasta dos veces va a eliminar hasta un 90% de su picor, así que ya saben chicos, ahora lo vamos a licuar con un chorrito de aceite y también vamos a poner un chorrito de agua para que se forme nuestra pasta de ají amarillo y lo reservamos. Ahora podemos empezar a trabajar con nuestro pan, tengo 7 tajadas de pan, lo he cortado en pedazos y estoy agregando una taza y media de leche fresca, también pueden usar leche, evaporada si desean y lo vamos a reservar. Vamos a hervir nuestras pechugas de pollo o gallina en una olla a fuego medio, colocamos 10 tazas de agua y algunos vegetales de nuestra preferencia, es opcional chicos. Yo estoy agregando por ejemplo zanahoria, apple y un diente de ajo, agregamos sal y pimienta al gusto y vamos a poner entre 2 a 3 pechugas de pollo o gallina, ya saben a dos de ellas les he quitado la piel y a una de ellas se ha quedado con la piel, recuerden pre lavar las presas antes de cocerlas. Aquí ya pasaron los 30 minutos de cocción a fuego medio de nuestro pollo, las vamos a sacar y reservarlas. Si están usando gallina para esta receta va a demorar como una hora de cocción porque la gallina es un poco más dura para cocer y bueno no se olviden de reservar el caldito de pollo para nuestra receta. Ahora vamos a desechar nuestra carne de pollo, les voy a enseñar tres formas de hacerlo súper sencillo y fácil, ustedes acomodense de la forma que quieran, pueden usar un tenedor y un cuchillo y van raspando y cortando, después la segunda forma es simplemente usando las manos y peñizcando la carne y tratando de cortarla como en forma de hilos y la otra forma es simplemente usar el tenedor y como raspando la carne se forman los hilos. Ya les he mostrado estas tres formas de deshilachar la carne muy sencillas. Ahora sí empezamos a hacer nuestro ají de gallina o de pollo en una satén a fuego medio, ponemos un chorro de aceite y vamos a poner una cebolla picadita, es una cebolla mediana y junto con una cucharada de ajo molido o picado. Vamos a mezclar esto muy bien, agregamos sal y pimienta al gusto, vamos a mezclar todo esto muy bien, vamos a esperar por unos minutos a que transparente muy bien en la cebolla. Ahora vamos a agregar nuestro ají amarillo molido, recuerden que también pueden usar el ají amarillo envasado que lo tengo en la bodega de Wendy, les voy a dejar el link de la tienda en la descripción de este vídeo. Pueden usar hasta cuatro cucharadas de ají amarillo envasado, lo vamos a freír muy bien por unos cinco minutos más o menos a fuego medio bajo. Para no desperdiciar nada estoy usando el mismo vaso de la licuadora donde estoy poniendo nuestro pan remojado con leche, todo esto lo vamos a licuar muy bien. Ahora lo vaciamos en nuestra sartén, que todo esté muy bien mezclado. Ahora es el turno de echar nuestro pollo deshilachado, recuerden pueden usar entre dos y tres pechugas de pollo, dependiendo del tamaño de la pechuga. Lo mezclamos muy bien y agregamos también nuestro caldo de pollo reservado. En total estoy agregando tres cucharones de caldo de pollo, si ustedes ven que necesitan un poco más de caldo, agréguenselo. Lo mezclamos todo muy bien, tapamos la olla y lo dejamos cocinando por diez minutos en temperatura media baja. Si necesitan más caldo, agréguenselo. Vamos a rectificar la sazón con sal y pimienta y ya está chicos, listo para servir. Este ají de gallina salió espectacular, esta vez lo serví con papa cocida y huevo, una delicia. Un besito a todos y hasta la próxima. Acá te dejo otra receta de ají de gallina, pero esta vez a mi estilo. ¿Todavía no te has ido? Ok, suscríbete ahora para no perderme de vista. Bye bye.